este es pasatiempo mundial suscríbete al canal dale like y comparte estos vídeos en el día de hoy vamos a revisar los diferentes lugares y calles de chile y sus diferentes partes vamos a comenzar con la primera imagen de la aduana de Iquique en los años 20 continuamos con la siguiente imagen la Alameda de Rancagua en el año 1945 con calle Patricio Allende Alameda Libertador Bernardo Higgins de Rancagua en la esquina de la calle Santa María en el año 1945 Alameda en Santiago con San Antonio en el año 1930 suscríbete al canal dale like y comparte Avenida Balmaceda en Iquique en el año 1939 Avenida Guillermo Gallardo en Puerto Montt en el año 1950 Avenida Libertador de Viña del Mar en el año 1930 y continuamos con la siguiente imagen calle Prat en Antofagasta en el año 1970 frente a la Plaza Colón Avenida Guillermo Gallardo en la calle Tarapacá en Iquique en el año 1910 Avenida Guillermo Gallardo en Puerto Montt en Puerto Montt en el año 1893 que foto tan antigua ni siquiera llegamos al año 1900 centro de Antofagasta en el año 1930 que tranquilidad de Chile tanto en la locomoción colectiva, vehículos y su gente cité en la avenida San Pablo 1977 en Santiago Chile posteriormente fue demolido para construir departamentos y edificios se ve totalmente desierto esa calle en esa época en la región de Coquimbo ferrocarril por calle Aldunate en el año 1940 Esquina Barros Arana con Aníbal Pinto en Concepción en el año 1939 Esquina de calle Prat con Manuel Antonio Mata en Antofagasta en el año 1955 La calle totalmente despejada, impecable Estación de trenes en Puerto Montt en el año 1980 Lo que me llama la atención de esta imagen podía salir de forma tranquila a cualquier lado no había ningún problema La imagen habla por sí sola Estación de trenes en Puerto Montt en el año 1990 Ferrocarril pasando entre medio de la ciudad de Coquimbo calle Aldunate en el año 1920 Suscríbete al canal, dale like y comparte estos videos Góndala Valdiviana en el centro de la ciudad en el año 1918 Hermoso medio de transporte de la época Grietas dejadas por el terremoto del año 60 en el centro de Valdivia Una imagen totalmente increíble Una división total Ruta hacia San Antonio Se aprecia un auto en la pista izquierda y al fondo un puente En el año 1993 Es una imagen totalmente despejada que no se ve el día de hoy Tren eléctrico de la Quinta Normal en el año 1940 Santiago, Chile Linda imagen de la ciudad de Valdivia Calle Picarte En el año 1942 La ciudad de Valdivia Oficinas de Grace y Sia A un costado del gran hotel Schuster En el año 1926 Espero que te haya gustado el video No te olvides de suscribirte Dale like Y compartir este video por redes sociales Hasta la próxima Gracias por ver el video